¡La Telerrede! ¡La Telerrede! ¡La Telerrede! Después de dormir quedamos a tomar café con leche, es el primer día del año 2016. Te prohíbo que me digas que ayer me balanceaba y pasamos la resaca juntos, ni tan mal. Invitándome hiciste una buena inversión, te diré toda la vida que eres un bombón. Un bombón, un bombón de licor.